Y seguimos en Tal Que Así con Pepa Jiménez, que nos trae una exclusiva, ¿no es así Pepa? ¡Claro que sí! No he podido hablar con ella, pero me dicen que Britney Spears no puede tener hijos y ha decidido adoptar una anciana africana. Perdona Pepa, Pepa perdona, pero yo he hablado con Britney y precisamente me ha dicho que está embarazada. Vamos a ver, la noticia va a salir publicada en una revista próximamente, tras unas declaraciones que la cantante hizo antes de uno de sus conciertos. Bueno, tengo que desmentir tu información Pepa, porque Britney Spears no es cantante. Pero hombre, por favor, ¿cómo me vas a decir que Britney Spears no es cantante? Si en las fiestas de mi pueblo hice yo una coreografía con el Babio Mortay que cantaba ella. ¡Hombre! Dice que no es verdad, que ha estado en tu pueblo y que en tu pueblo no hay fiestas. ¿Que no? ¿Cómo que no? ¡Hombre ya! ¡Claro que sí! En mi pueblo hay fiestas como que yo me llamo Pepa, hombre. Perdona Pepa, pero eso es mentira, tú no te llamas Pepa. ¿Cómo que yo no me llamo Pepa? Tú no te llamas Pepa. Bueno, es que hemos hablado con tus padres y nos lo han desmentido. No te llamas Pepa, te llamas Mufasa. ¿Qué? Nada, no tenemos tiempo para más, nos vamos. Y mañana volvemos en Tal que Así con Mufasa y los demás. Adiós. Adiós.